Música Y bien al parecer este 2015 ha llegado definitivamente a atacar e intentar romper el mundo del metal Pues si en lo que va de años se ha desatado una gran cantidad de malas noticias Entre muchas destacan lo que es el abandono de varios integrantes de sus bandas Y ahora se da la apertura de una noticia trágica Pero que también debe ser motivo de mayor unión y mayores fuerzas Pues si, tristemente el vocalista de Aaron Meaden está luchando contra el cáncer Bruce Dickinson de 56 años, líder de una de las bandas pioneras del heavy metal Anunció el pasado 19 de febrero que estaba luchando contra el cáncer A través de su página web y a través de diferentes redes sociales La banda ha anunciado que él se ha sometido a un tratamiento para combatir un tumor cancerígeno específicamente en su lengua Esta noticia la han decidido publicar ayer día 19 Pero en realidad ya él tenía un par de semanas que estaba haciendo su tratamiento de quimioterapia Y decidieron que el día de ayer era el momento apropiado para darle luz a esta noticia Dickinson se había sometido a 7 semanas de quimioterapia Después que la enfermedad fuera detectada Durante un chequeo médico rutinario poco antes de navidad Explicó la banda a través de un comunicado en su página web oficial Dado que el tumor fue detectado en etapas iniciales El pronóstico es por suerte extremadamente bueno El equipo médico de Bruce espera que se recupere completamente Y el diagnóstico de todo limpio se espera que se pueda lograr a finales del mes de mayo El cantante necesita desde entonces algunos meses para volver a estar en plena forma La banda mientras tanto nos pide paciencia, comprensión y respeto para Bruce y su familia La banda nos cuenta también en ese comunicado de que Bruce lo está llevando muy bien Él ha considerado muy bien las circunstancias Y todo el equipo se mantiene muy positivo Mientras tanto se van a tomar una gran pausa Y dice que van a volver a dar un comunicado para finales de mayo Y bien mientras tanto con esta dura noticia no nos queda más de otra que bueno Desearle que gane lo más pronto posible esa batalla Y brindarle todo el ánimo posible tanto a él como al resto de la banda Y por supuesto al resto de su familia Esta es la información que se maneja hasta el momento Aquí como siempre les voy a dejar mis redes sociales Siempre cualquier novedad allí la voy a estar publicando Si no se han suscrito suscríbanse ya que siempre cualquier información sobre esta noticia La voy a estar actualizando en este canal Les ha hablado su fiel servidor Emanuel Y bueno no será más que hasta la próxima Bye